Este es el séptimo año, continuidad, la verdad que el proyecto de cultura es fuerte, está arraigado, nos permite disfrutar de lo que no vemos, nuestra vista está normalizada y nos perdemos de ver las cosas que hoy en una tarde piola de un día sábado, mañana día domingo, en este caso la calle Maipú, acá en el casco viejo de San Isidro, y bueno, acá estuvimos haciendo una técnica, es una técnica que tuve la oportunidad de practicarla con otros vecinos, y mientras el lugar funciona, ahí hace su labor con su artista plástica, nosotros tenemos la oportunidad de poder recorrerlo, en esta movida hay 200 artistas plásticos entre los días de hoy y mañana, así que la gente tiene el catálogo, sabe el lugar, lo tiene en internet, y tiene la posibilidad de poder recorrerlo, nosotros favorecemos desde el municipio el contacto del artista con el público. Sábado y domingo, 50 talleres, 200 artistas, un mapa enorme y muchísima oferta, muy diversa, hay que elegir qué es lo que uno quiere hacer, qué es lo que uno quiere ver, y salir a la calle a caminar, por suerte se acabó la lluvia, y nos permite esto de andar pateando durante horas la calle, disfrutando de este toño tan lindo. Lo sigo hace años, y bueno, me encanta lo que está haciendo ella, y bueno, creadora de sus propios diseños. Y es una oportunidad para los que no estamos en el arte, conocer lo que hacen, y bueno, nos tocó un día glorioso de sol, así que estamos festejando acá en la calle, yo particularmente visitando a mi hija que trabaja acá, así que es una oportunidad muy linda. Les contamos cómo trabajamos, les contamos esto, el proceso creativo, les contamos cuál es el incentivo, las ideas, cómo proyectamos un trabajo, qué es lo que se nos ocurre, qué es lo que nos inspira en la mesa de trabajo. Todos estos formatos que salen del proyecto de cultura tienen eso, aprovechar lo que tenemos y reunir el esfuerzo de todos.